If you don't complain with us, then we will kill you Hola a todos, bienvenidos. En el video de hoy vamos a ver la quinta parte de famosos que han vivido experiencias paranormales. La primera es Monserrat Oliver, actriz, conductora y modelo mexicana, que en una entrevista con Jordi Rosado habla del fallecimiento de su madre y de varias experiencias que han tenido ella y su hermana. Dice que cuando su mamá falleció, ella como que no sabía qué hacer con su vida, se sentía perdida y empezaron a pasar varias cosas como señales de su mamá que le ayudaron a reencontrarse con ella misma y a darle otra vez sentido a la vida. También cuenta que su hermana igual ha tenido varias como señales de su mamá y comparte una de esas experiencias. La verdad, sí, me enamoré de Yaya en un momento que no estaba tan bien porque ya había cortado con Bárbara, había muerto mi mamá y todo. Fue cuando pasó de tu mamá y tus tías. Yo estaba como que no sabía, yo decía, ¿para qué es esta vida? Y de repente, conozco a Yaya, empezamos a textearnos y me cayó bien y todo, y me gustaba como pensaba, pero como que yo no tenía ganas de tener una relación ni nada. Voy al evento este, la conozco, se me hace muy guapa, me invita a que si vamos a un viaje a Montauk y Los Hamptons, que me quería llevar y no sé qué. Y dije, pues bueno, vamos. Y me acuerdo que me lleva a Montauk, me lleva a un lugar en donde está un faro, que es igualito, casi el de la película, pide el tiempo que vuelva. Y dije, y me cayó ahí el 20. Y digo, me quedo así, me dice, ¿quieres estar sola, verdad? Le dije, sí, se va al restaurante. Y yo me quedo ahí en el faro, sentada en una banca, viendo el faro y el mar. Todavía en mi nostalgia y en mi no interés y en mi así, ¿para qué es esta vida? Digo, ay, eres una idiota, no seas de suerte, se pérdida. Y dije, bueno, pues ya, me voy. Me subo al coche, prendo el coche, no teníamos ni cassette, ni teníamos el Spotify conectado. Sin radio. Radio. Sale la, por Dios santo que no es mentira, la canción de Pide al Tiempo que Vuelva. Me he puesto a berrear. Empecé a llorar y llorar y llorar. Y de repente, volteo y vuelvo el faro y vuelvo el mar. Y yo adentro del coche. Y dije, guau. Eso era. Y volteo. Y me empiezan a dar ganas de vivir otra vez. Que no las tenía, las tuve, las tuve adormecidas como un año. Muchas cosas me pasaron en ese viaje. Vamos subiendo las escaleras del hotel. Va subiendo ella a la maleta y le digo, quédate ahí. Toma una foto, ¿no lo crees? En el escalón, así. Escalera. No sé cómo se llama esto del escalón. 1912. El año de lo de la película. Y yo dije, no, pues, ¿qué está pasando con el tape con la película y con estos señales que me están mandando por todos lados? O sea, era el faro. El faro. Luego la canción. Luego eso. Luego empiezo a ver molinos por todos lados que a mi mamá era su máximo eran los molinos. Y aparte, es que se me pasó algo muy importante. Cuando ya había cortado con Bárbara y todo el rollo y estaba yo llorando, me acuerdo, platicando con mi mamá en la mente, le decía yo, ya, ahora sí, ya deje todo, ya te fuiste tú, ya corté a Bárbara, ya todo. Ya no sé ni qué va a ser de mi vida. Cuando empiezo con esto y me empiezan a textear, Yaya, Yaroslava se llama. Me dice, hola, soy Yaya. Y yo, ¿cómo que es? Ah, porque le dije a mi mamá, mándame una señal, algo, por favor, porque ya no sé ni qué quiero. Soy Yaya. Y Yaya le decían a mi mamá, porque es abuelita en catalán. Mira, esta es la firma de mi mamá. Ok. Que dice Yaya. Pero ahora mi hermana, mi mamá, no sabes todo lo que le ha pasado. Impresionante que si no crees en comunicación del más allá o señales, con mi hermana la crees. Está cañón. O sea, te voy a dar un ejemplo rapidísimo porque está ahí muy cabrón. A mi mamá se le manifiesta cada rato, le resuelve cosas y a mí nada. Un día el esposo de mi hermana es muy cuadrado y muy, a ver, hay una cuenta abierta de tu mamá, que no la cerraron cuando ahora que murió ni nada, y está ahí y hay una tarjeta y a ver si tiene, vela a cerrar, le dice a mi hermana. Y total que ve y no encuentra el NIP, va al banco y le dice, a ver, es que esta cuenta que se murió la señora de mi mamá y que no sé qué. No, pues es que ya no, es que la única manera es sacando el dinero. ¿Cómo lo voy a sacar? Pues con el NIP, es la única manera. Mi hermana no sabía que NIP le intentó el cumpleaños, el de este nada, ninguno nada. Y esa noche dice mi hermana, se va a dormir y sueña que estamos en casa de mi abuelita, mi mamá, mi tía, yo con mi prima y no sé qué, y que le dice, ay, mira hijita, oye, el cumpleaños de Maribel es el 13 del 12 del 24, hace cuenta. Claro que no, mami, que estaban ahí en la plática, claro que no, el 13 del 12 del 24 no es cumpleaños de Maribel, ese es el de, no. Y no sé qué, ay, bueno, y no quieres pastel, no quieres, no sé qué, y ya te vas por los niños, ay, bueno, adiós, reina, no sé qué. Acuérdate, el cumpleaños de Maribel es el 13 del 12 del 24. Que se despierta mi hermana con un número random, así, random, nada que ver con nada, que es, o yo a mi mamá en el sueño que le decía. Va a correr y que dijo, no le quiero contar a nadie porque voy a, yo misma me siento loca, que voy a meter el cajero, la tarjeta y lo voy a poner. Era el mismo. El siguiente es Guillermo del Toro, director y productor mexicano, súper reconocido por películas como El Orfanato, Mamá, El Laberinto del Fauno, El Hobbit y muchas otras. Y en una entrevista, hablando de una de sus películas, cuenta una experiencia paranormal que vivió en un hotel en Nueva Zelanda. Bueno, soy mexicano, así que yo mismo he tenido dos encuentros con gafas en mi vida, y ellos eran reales. I'm not a believer, like, crazy believer, I am a skeptic, but these two things were real. I heard ghosts. I heard a murder in a room, in a hotel, in New Zealand. It was a haunted hotel. I often, when I travel, I'd stay in haunted hotels, I like that. But in New Zealand, I asked specifically for that room, and I heard a murder in the middle of a room with nobody there. And it was very scary, but I was watching The Wire on DVD. I was not like in a seance with candles, and all of a sudden, I hear this murder in the middle of the night. And we were the only people in the hotel. It was closed. And only eight people in the entire hotel. So, it was not somebody making a joke or in the next room. El siguiente es Alan Thatcher, conductor mexicano, muy conocido por programas como La Academia y Despierta América. Y en una entrevista con Jordi Rosado, habla del fallecimiento de su padre y de la conexión que tiene su hija con él después de su muerte. Él no lo cuenta como algo paranormal, pero yo creo que sí lo es. La verdad, me llamó mucho la atención. Me encantaría saber ustedes qué opinan. Michelle, mi hija, casi no vio a mí. Tengo unas dos, tres imágenes de que tienen siete años. Era muy bebé cuando mi papá falleció. Y te juro que Michelle tiene una conexión con mi papá que no sabemos, a veces hasta nos asusta. Porque habla de mi papá como si hubiera tenido una relación larga con él. Y de repente se despierta en las noches y dice, soñé con el abuelo. Y de repente llega con amigas o con gente y le dice, ayer estuve soñando que me fui de vacaciones con el abuelo. Y le decía a la otra vez a Cristi, estuve platicando con el abuelo, mamá. Entonces, te juro que no sabemos cómo a veces reaccionar. Y entonces le decimos, pero ¿cómo platicas? Y le dice, sí, estuve platicando con el abuelo, que está muy bien, que está todo muy bien. Como de estos, yo creo que amigos imaginarios. Y tiene una conexión y en un momento dado mi mamá hasta se asustaba, ¿no? Y decía, no, díganle que entiendo un poco que ya no está, porque sí hablaba mucho y mucho de él. Y entonces yo creo que sí hay una conexión de cierta u otra manera con... Y al día de hoy sigue hablando de mi papá, de mi abuelo, como si hubiera tenido... O sea, era una bebé de brazos cuando la cargaba mi papá y se murió. Entonces yo no entiendo. Habla como si realmente te lo platica como si estuviera con él y como si lo vibrara y como si lo sintiera. Y como si le contara cosas. Y habla cosas tan de mayor Michelle, que tiene siete años ahorita, que no lo puedo entender. Te digo, no sabes si a veces asustarte o qué hacer o cómo reaccionar. Porque es bien difícil que alguien de esa edad, que no tuvo mucha relación con ella, te hable como si estuviera presente y como si seguiera vivo en ese momento. La siguiente es la actriz estadounidense Courtney Cox, que de hecho en la parte 3 de esta serie de videos aquí en mi canal, ya la vimos contar una experiencia que tuvo en su departamento en Londres. Pero esta vez les traigo otra experiencia que contó en una entrevista sobre la serie Shining Bell, que es una serie de terror en la que ella sale. De hecho no la he visto, si ya la vieron cuéntame en los comentarios qué tal está. Y bueno, en esta entrevista les preguntaron a los protagonistas si han vivido algo paranormal. Y esto es lo que ella contó. Mi casa supongo que estaba escondida. Continué escuchando historias y escuchando historias. Y luego un día abrí la puerta y había un hombre de UPS o lo que sea. Y le dije, ¿sabes que esta casa está escondida? Y yo dije, lo he escuchado, ¿por qué? ¿Por qué dices eso? Y le dije, porque hay alguien que está detrás de ti. Y yo dije, es hora de mover. Y el último que vamos a ver hoy es Hugh Grant, actor inglés, que en una entrevista con James Corden contó que tuvo que contratar a un cazafantasmas porque su hijo ve fantasmas. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Si les gustó ya saben que me ayuda mucho dándole like, suscribiéndose, compartiéndolo y activando la campanita. También pueden seguirme en todas mis redes sociales. Y si quieren, nos vemos en Twitch. Gracias por hoy el video. Les mando un beso enorme. Y nos vemos en el próximo. Bye. ¡Gracias!